Los familiares de estas señoras, cuatro fueron asestadas con COVID positivo. Cuatro nuevos casos de COVID-19 en el municipio de Saavedra. Estas personas son miembros de una familia que no tuvieron contacto con su madre. Señorita de 18 años, otra de 20 años, un niño de 6, 7 años y un bebé de un año y 4 meses, donde salieron para COVID porque tenían relación directa con la madre de la que el primer caso que tuvimos, el día jueves y viernes que se conoció el caso. Gracias a Dios sí que estas dos, cuatro personas están bien de salud, son casos portadores positivos. Las cuatro personas serían trasladadas en las próximas horas hasta la ciudad de Santa Cruz para que estén aislados y bajo observación médica. Es aislarlo a la familia en la ciudad de Santa Cruz, pues eso es lo que vamos a hacer, trasladarlo a la ciudad de Santa Cruz para que nuestra población también conozca y sepa de que estamos siguiendo los protocolos que tiene la Gerencia de Red Departamental a través de la Provincial.